Como me gusta el tambor y esa muchacha lo sabe Viene a jugar con la clave y a pedirme por favor Tócame aquella mi amor que me pone como loca Dice mientras me provoca meneándome la cadera Y el ruedo de su bollera pasa rozando mi boca Con la clave no se juega y con el fuego tampoco Si tu me vuelves muy loco y a ti la pasión Te ciega y a todo eso le agregas chiquita tanto esplendor Acércate a mi tambor, lo tomaré como halago Y te beberé de un trago el que avisa no es traidor El que avisa no es traidor Te voy a beber de un trago El que avisa no es traidor Te voy a beber de un trago El que avisa no es traidor Te voy a beber de un trago Te voy a beber de un trago De un trago voy a beberte A ver si de ti me embriago El que avisa no es traidor O sea que te voy a beber de un trago En los bares de tu amor No me importa si naufragos Y sin naufragos Mejor Altyazum Olay Un trago El abo Ellуз Gracias por ver el video.